Saludos viejones Algo por ahí de una canción romántica que está en versión banda Pero vamos a tocarla ahora en versión guitarras con Teroloche A ver qué tal es Saludos No te deseo mal porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar también Las noches del sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Nunca vas a poder Yo ya te perdí la fe Yo ya te perdí la fe Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí, te van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos? Te van a platicar también las noches del sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, nunca vas a poder Yo ya te perdí la fe